En declaraciones brindadas al diario La Prensa, representantes de Walmart confirmaron que la compañía tomó la decisión de limitar la venta de los productos como toallitas húmedas, desinfectantes de superficie en spray, alcohol en gel, jabón antibacterial y cubrebocas a un máximo de tres unidades por persona. Esta medida, según el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor, es cerrada y no contribuye para que la ciudadanía pueda prevenir el contagio de coronavirus. Por su parte, Juan Carlos López, director de Defensa del Consumidor, explicó que con esta medida, Walmart no está violentando la ley y no se explica por qué. Recordar que no solo la Walmart es el competidor directo, pues hay otras cadenas de distribución, salvo que determinar en materia de derecho a competencia, la Walmart sea el único distribuidor en Nicaragua. Entonces, ahí sí realmente limita la oportunidad del usuario o del consumidor de abastecerse con la cantidad que quisiera. En ese caso sí, pero si no es un nuevo competidor, si no es la única distribución directa o exclusiva como tal en la cadena nacional, no violenta absolutamente nada. porque realmente las personas tienen necesidad de comprar en su momento ese tipo de producto. Y estamos hablando del gel, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de mascarilla. Ya no existe la mascarilla. Yo creo que aquí es el momento de que no solamente esa mascarilla especial le pueden hacer, yo hago un llamado también a la gente que pueda hacer. Nosotros el año pasado, lo hace el año pasado y normalmente en Semana Santa, a la gente le regalamos también mascarilla. Sin embargo, ambas organizaciones coinciden en que en esta política de Walmart puede responder a evitar el monopolio de estos productos por parte de revendedores y para garantizar el abastecimiento de la cadena de supermercados. Pero temen que a su vez pueda facilitar la especulación de precios de estos productos a como ha ocurrido con las mascarillas o cubrebocas. Es probable de que se pretenda crear una medida precavida con respecto al acaparamiento, que puede haber que haya acaparamiento de este producto y que en determinado momento esto pueda aumentar de precio y crear obviamente un nivel de competencia completamente diferente al que se tiene el día de hoy. Yo hace poco pasé con una enfermedad gripal y anduve buscando mascarillas. Una mascarilla me costó 10 Córdoba. Es más, para que se asusten, mi nuera, que su niño está pequeño, compró una caja de 20 en 2.800 Córdoba. Yo estoy hablando de 20 mascarillas en 2.800 Córdoba. Son unas mascarillas especiales que las puse en una semana, pero ¿cómo es posible que cada mascarilla te cueste más de 100 Córdoba? Son unas mascarillas especiales que las puse en una semana, pero ¿cómo es posible que el coger la maje de 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 la maje? Son unas mascarillas especiales que las puse en una semana, pero ¿cómo es posible que el coger la maje de 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 la